Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Continuemos con la vibración cuántica del día. Estos audiovídeos que voy haciendo ya llevamos como 200 en los que toco desde temas particulares, desde las emociones, sentimientos, incluso la biología y la química del cuerpo, para entender las asociaciones, hasta temas más generales en las que hablo del libro del río, de la meditación, tipos de meditación, física cuántica, de alguna anécdota que otra. El tema de hoy es potente porque se titula vibración cuántica del día, violencia y cólera, que también tiene que ver con la realidad y con el ideal. Una cosa es lo que ocurre, otra cosa es el ideal que tenemos en la mente. El temor, el placer, el dolor, el pensamiento y la violencia están todos relacionados entre sí. Repito, temor, placer y dolor, pensamiento y violencia están todos relacionados entre sí. Muchos de nosotros encontramos placer en la aversión por alguien, en el odio a una raza o grupo particular de gentes, en el antagonismo hacia otros. Que esto existe, existe, ha existido siempre. No es que haya un país, bueno, sí puede haber algún país más peculiar que otro, pero esto existe en la naturaleza humana desde siempre. Pero cuando toda la violencia ha terminado, existe un estado mental que es muy diferente del placer, de la violencia, del conflicto, del odio y de los temores. ¿Podemos ir más allá de la raíz de la violencia y liberarnos de ella? De otra manera, viviremos eternamente en lucha unos con otros, si es así, como nos gusta vivir, en este estrés, en este estado violento, en estas circunstancias violencia y violentas, que muchas de las veces no las vemos. Tampoco es que vaya a hacer aquí ahora una declaración de el mundo se va a la mierda, porque tampoco lo creo así, más allá de que piense que no estamos muy bien. Pero lo de la violencia verbal, mental, está presente todo el tiempo. Está tan presente como cuando, a través de las redes sociales, reaccionamos ante cierta cosa, da igual la que sea, con un tuit, con un tiktok, con lo que sea. Incluso en la calle, yo voy a un lugar a comprar a veces el periódico, o alguna revista, y ahí me encuentro con gente que entra y sale, y que va a comprar sus cosas, y, como todo lugar latino que se precie, aparecen conversaciones de todo tipo. En esas conversaciones existe violencia. Todos, o muchos de nosotros, es algo común, estamos envueltos en violencia. Pensamos que no, pero sí. Por siglos y siglos, el hombre ha sido violento. Las religiones en todas partes han tratado de domarlo, pero ninguna de ellas ha tenido éxito. Las religiones también han sido violentas. Las religiones son violentas. De modo, que si vamos a examinar esta cuestión, y observar su complejidad. Pero hemos de hacerlo, no desde un punto de vista intelectual, quien tiene razón o no, sino desde otro lugar. Tal vez, sienta que su actitud es comprometida acerca del problema de la violencia. Pero como muchas personas en el mundo no lo ven o no lo vemos con conciencia, en realidad, acabamos siempre en el mismo pozo. ¿Sirve esto de algo? No. El problema de la violencia existe. Queremos resolverlo y no sabemos cómo resolverlo. Si en usted no hay violencia, surge la pregunta. ¿Cómo podré vivir en un mundo lleno de violencia, de deseo adquisitivo, de codicia, de envidia, de brutalidad? Si no me adapto a lo que hay, a lo externo, ¿podré vivir? ¿Seré destruido en todos los sentidos, no solamente físico, sino también material? Esta es la inevitable pregunta que nos hacemos todos en algún momento. No como tal, pero intuitivamente. si usted, si yo, viviéramos pacíficamente, no tendríamos problemas. Usted puede ser enviado a prisión porque rehúsa ingresar en el ejército o puede recibir es que no sé cómo decirlo, un balazo porque rehúsa la autoridad o por un malentendido. Estamos tratando de comprender la violencia como un hecho, no como una idea, como un hecho que existe en el ser humano y el ser humano soy yo. En los casos de violencia, por ejemplo, urbana, hay países que se llevan el premio. El país número uno del mundo, yo diría que es Estados Unidos, Venezuela es otro, Argentina es otro, pero el de Estados Unidos verdaderamente es lacerante. Yo no he visto ningún, voy a decir democrático, ningún Estado democrático tan paramilitarizado en todos los sentidos como es Estados Unidos. Y claro, va por zonas, por zonas dentro de zonas y va por estados y dentro de los estados por zonas. Verdaderamente asfixiante. Y yo he vivido alguna que otra situación peculiar que solo tiene que ver con el tráfico y verdaderamente es un poco, bueno, voy a decir cómico, de cómico no tiene nada, pero digamos que te acojona. Porque ves que la cosa por un malentendido o por una mini infracción se puede ir de mambo. debemos desenmascararnos. Primero debe ser obvio o debemos entender que soy un ser humano violento. Si no lo eres, esto a ti no te afecta. porque hemos experimentado la violencia en la cólera, la violencia sexual, la violencia en el odio, creando así enemistad, la violencia en los cielos, en los celos, perdón, en los cielos, bueno, en los cielos también hay violencia, si la historia la cuenta el ser humano. Bueno, de hecho, mirar las batallas de los dioses griegos o de los hindúes, sí, violencia en los cielos también, con lo cual está bien dicho. Yo he experimentado la violencia, muchísima gente experimenta la violencia, la hemos conocido y me digo a mí mismo, quiero comprender este problema en su totalidad, no veramente un fragmento, la violencia no consiste simplemente en eliminar a otra persona, hay violencia cuando usamos una palabra dura, cuando hacemos un gesto para echar a un lado a una persona, cuando obedecemos por miedo, de modo que la violencia no es sólo el eliminar organizadamente en el nombre de Dios, o sea, las guerras religiosas que existen todavía, no solamente es la violencia de la sociedad contra la sociedad, no es solamente la violencia de la patria. La violencia es mucho más útil, más honda y nosotros estamos investigando individualmente en este ejercicio las profundidades de la violencia. Cuando nosotros nos señalamos como hindú, como musulmán, como cristiano, como católico, como europeo, como americano, como norteamericano, como centroamericano, como chino o como lo que queramos o como blanco o como de color asiático, lo que te dé la gana. Estamos actuando violentamente. Esto tiene mucho que ver con los vídeos que estoy haciendo últimamente de David Hawkins y alguno más de Chris Murti donde hemos tratado el tema del orgullo, por ejemplo. Este orgullo patriótico, este orgullo religioso, este orgullo identitario. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque al identificarnos como tales, cristiano, europeo, blanco, chino, asiático, hindú, musulmán, judío, nos estamos separando de la humanidad. Estamos marcando un límite con el otro. El ejemplo que voy a poner a continuación que se ha dado hace poquito y que tiene que ver con el deporte es peculiar. Un señor austriaco de la Fórmula 1, un líder de Red Bull en el que tiene a dos pilotos, uno holandés, Verstappen, y a uno mexicano, Checo Pérez, hace dos días hizo las siguientes declaraciones. Un señor mayor, austriaco. Es importante que sea austriaco porque, claro, cuando vemos el historial de partir de la Guerra Mundial, pues es como que parece ser que la gente todavía no ha entendido un carajo o algunos mandatarios. Entonces, dijo lo siguiente, el compromiso de Sergio Pérez puede ser que tenga que ver con que es latinoamericano o sudamericano, dijo cuando Sergio Pérez en primer lugar no es latinoamericano, bueno, es latino, pero no es sudamericano, es centroamericano. La mente de los sudamericanos no funciona igual que la mente de un alemán o de un austriaco. Esas son las palabras que dijo el líder de una escudería deportiva súper famosa que está en la tele todo el tiempo. Claro, imaginaos, después de esto pues se monta un minipollo. Pero luego intentó corregir la película y lo que acabó es de liarla un poquito más. Esto es un ejemplo de violencia. También le podéis llamar racismo, violencia. Pero esto para que entendamos que la violencia no solamente puede ser física, política, también puede ser verbal. Cuando usted se aparta de otros por motivos de nacionalidad, de creencia o de tradición surge la violencia. Por eso un hombre que intenta comprender la violencia no pertenece a ningún país, a ninguna religión, a ningún partido político o sistema especial. Está interesado en la comprensión total de la humanidad. Esto es importante que lo entendamos porque la cosa va mucho más allá. Está el ego espiritual donde cada asociación, institución, pseudo filosofía o filosofía trata de arrogarse cuando la interpretan los evangelizados de la verdad. La mala energía, la mala vibra. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo se trata el tema de la mala vibra o de la vibración cuando lo hacen ciertas instituciones, instituciones meditativas, importantes, no voy a decir nombres, me da lo mismo, y cómo las trata, por ejemplo, David Hawkins, donde no señala, habla de que la sociedad, el 80% de la sociedad dice está instalada en esas cosas que él identifica como mala vibra hasta buena vibra, empezando por la vergüenza, pero no señala a nadie ni establece diferencias tipo militar de visto de azul, visto de blanco, llevo 30 años meditando, por lo tanto, yo te digo lo que tienes que hacer. Por eso me gusta tanto David Hawkins. Es importante y por eso yo hay gente que sigue y hay gente que no sigo, que sigue en el sentido de que escucho sus charlas, no colocarse en un lugar terrenal donde te auto-otorgas la verdad absoluta y estas cosas, por ejemplo, Osho, el famoso este, una risa, el señor de los Rolls Royce, el señor de los asuntos sexuales, me gusta, por ejemplo, Edgar Tolle, me gusta, por ejemplo, Antonio de Melo. La violencia es el resultado del patrimonio social y cultural en que vive el hombre, el hombre es el ser humano. A nosotros no nos interesa a cuál escuela pertenecemos, eso no tiene importancia. Lo que sí es importante es el hecho de que somos violentos, no la razón de serlo. Una de las manifestaciones más comunes de la violencia es la cólera. Cuando mi esposa, mi esposo, mi hermano, mis hermanas, la familia es atacada, yo digo que mi cólera es justa. Cuando alguien ataca a mi país, mis ideas, mis principios, mi manera, con todo lo que signifique mi país, porque en el país vives tú, vives 50 millones más o 200 millones más y pueden tener ideas distintas. Mis ideas, mis principios, mi manera de vivir, tengo razón en estar enfurecido, todo esto no lo decimos. También me enojo cuando atacan a mis costumbres o a mis pequeñas y mezquinas opiniones. Cuando usted me pisotea o me insulta, me encolerizo. O si oye con mi mujer, estoy celoso. Ese celo se considera justo porque nosotros consideramos que ella es mi propiedad o a la inversa. Y toda esa cólera está moralmente justificada en el inconsciente y en el subconsciente. Pero también se estima justo, por ejemplo, ir a la guerra. Así, cuando hablamos de la cólera, que es parte de la violencia, ¿vemos la cólera en términos de justa e injusta de acuerdo con nuestras propias inclinaciones y motivaciones ambientales o la vemos solo como cólera? Existe una cólera justa o existe solamente cólera. Esto es importante también porque, como he dicho al principio, no podemos hacer aquí un ejercicio intelectual. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues lo voy a poner en términos muy reales. Con todo así, como lo estoy contando, puede parecer de que tenemos que ausentarnos de la violencia. ¿De acuerdo? Pero esto es el título individual, una revisión nuestra. Porque, por ejemplo, si observamos la guerra mundial, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, lo que hicieron los alemanes, los nazis, los alemanes de la época. Entonces, uno dice, hostias, pues debo de responder. Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. ¿Debemos de aceptar lo que está ocurriendo en el mundo como sí? Hay gente, personas, que piensan que los países no deben de intervenir en otros países para decirles lo que tienen que hacer. el problema de esto que va más allá de la violencia es el interés. El interés es el beneficio, es el capital, es el dinero, es el poder. Por eso somos tan peculiares que podemos defender los derechos humanos y acabar negociando con China todo el tiempo, con Arabia Saudita, con países dictatoriales que oprimen a la gente. Entonces, esto, en mi opinión, lo hemos de entender y de leer desde un lugar individual. Siempre estando claros que la importancia y nuestros actos deben de estar centrados para no perder el tiempo de la importancia de la información y no información en el donde tú tienes poder para actuar. Nos han tratado de vender una consciencia, vender, digo literalmente, universal donde tú vives en España y tienes que estar preocupado de lo que pasa en Canadá o en África del Sur o en la China como si a ti en tu día a día fontanero, pintor, a mí eso primero me afectara y cuidado con eso que estoy diciendo porque podéis pensar hostia, este tío se está como que le importa una mierda a todo, no, no me importa una mierda a todo pero de nuevo a lo nuestro tú puedes hacer algo si puedes hacer algo puedes tener opinión por supuesto puedes tener opinión debes de tener opinión si quieres y en un bombardeo diario nos van calentando la cabecita nosotros podemos actuar en lo que podemos actuar si tú consideras que eso te mueve a un punto de decir yo tengo que actuar entonces actúas como bien creas o montas un partido o montas una asociación o te reivindicas en la calle o a través de las redes sociales montas el tingla que te dé la gana sí, perfectamente si lo consideras si consideras que es una cosa importante para ti y que te afecta en el día a día existe una cólera justa la cólera como tal y esto lo explica también mucho muy bien Krishnamurti y alguno que otro más Maharajaj creo si no recuerdo mal aquí nadie te está diciendo que pongas una otra mejilla lo que te están diciendo o lo que nos dicen que es importante es que la respuesta no sea por venganza aunque sea una respuesta ante por ejemplo si estás en peligro de que te pueden liquidar sea rotunda es decir que me vas a matar pues te reo vamos te zumbo te doy lo que tú quieras lo que te dé solo que hacerlo desde un lugar de no cólera de no violencia nadie está negando o yo por lo menos no niego la propia defensa tan pronto como usted protege a su familia a su país a un girón de tela de colores llamado bandera a una creencia a una idea a un dogma la cosa que usted exige o posee esa misma protección indica cólera indica también miedo miedo identitario y sí pero no solamente eso si es que esto nos pasa en sociedad el núcleo de tus amigos la educación que has recibido con quien te relacionas así puede usted mirar la cólera sin ninguna explicación y justificación sin decir debo proteger mis bienes o estar en lo cierto al enojarme o que estúpido soy en estar encolerizado puede usted mirar la cólera como si fuese algo en sí misma puede usted mirarla objetivamente por completo es decir sin defenderla ni condenarla puede usted hacerlo como veréis esto recuerda mucho a la tipología en la explicación que la multidad para superar el miedo es la misma forma si yo sintiera si yo sintiera antagonismo por usted o pensara que es una persona maravillosa podré mirarlo de la misma manera solo podré verlo cuando lo miro con cierto interés en el que no esté involucrada ninguna de estas cosas ahora bien puedo mirar la cólera de la misma manera lo cual significa que soy vulnerable al problema que no le hago resistencia que estoy observando ese extraordinario fenómeno sin reaccionar de modo alguno es muy difícil mirar la cólera desapasionadamente porque ella es parte de mí por eso estoy tratando de mirarla heme aquí un ser humano violento no estoy interesado en saber si he heredado esa violencia o si la sociedad la ha producido en mí todo lo que me interesa es saber si será posible liberarme de ella estar libre de la violencia significa todo para mí es más importante para mí que el sexo la comida la posición porque me está corrompiendo me está destruyendo y destruyo el mundo y quiero comprenderla quiero trascenderla me siento responsable de toda la cólera y la violencia que nace en mí me siento responsable y me digo yo puedo hacer algo solo si yo mismo estoy más allá de la cólera más allá de la violencia más allá de la nacionalidad y ese sentimiento de que debo comprender la violencia en mí mismo produce tremenda vitalidad y pasión para investigar pero para ir más allá de la violencia no puedo reprimirla no puedo negarla no puedo decir bien es una parte de mí y eso es todo o no la deseo tengo que mirarla tengo que estudiarla debo intimar con ella y no puedo llegar a esa intimidad si la condeno o la justifico pero de hecho la condenamos la justificamos por lo tanto le estoy diciendo deje por el momento de condenarla a justificarla esto nosotros lo hacemos aquí el asunto es empezar a tener consciencia de que cometió actos violentos y no llevarlo solamente al golpeo sino a la palabra a la mente a la actitud ante la vida es un ejercicio que podemos hacer todos para eso necesitas consciencia para eso también necesitarás que alguien te pare para eso alguien tiene que pararte los caballos cuando te tiras para adelante el ser humano es muy complejo hay gente que te gana su respeto desafiándolos hay gente de todo tipo la psicología es muy compleja aquí no estamos en blanco y negro nunca lo hemos estado no podemos mirar la cólera ni la violencia con ojos que la justifiquen o la condenen tenemos que aprender cómo mirar la cólera cómo mirar nuestras palabras cómo mirar a nuestra esposa a nuestro marido a los hijos al otro al prójimo hemos incluso de mirar al político al economista al religioso con distanciamiento para no entrar en la guerra de la dualidad que es donde quieren que estemos todo el tiempo otra cosa es luego cuando tú vayas a votar lo que hagas otra cosa es que si eres político tengas el valor de no votar siempre lo que te digan los de tu partido esto es otra cosa la violencia no se rompe no desaparece a través de la mera paz la violencia se ha de entender la violencia es un tipo de vibración igual que el grito igual que el pensamiento no verbalizado negativo de cero de envidia de cólera igual esa energía y esa energía existe se reproduce y atrae y magnetiza a su asociado es decir lo que está cerca energéticamente de esa vibración muchas veces nuestros actos violentos verbales de pensamiento de acción obedecen a sometimientos que hemos aceptado es decir nosotros podemos ser un borreguito por ejemplo en un entorno laboral porque te interesa porque estás maquinando que te interesa o no también por opresión porque te han metido y te tiene bien jodido y nosotros pasar de borreguitos o de domaos a ser violentos ¿para qué? para liberarnos de esa tensión que creemos que hemos aceptado pero que no hemos aceptado y la volcamos normalmente en el entorno más cercano familiar de hecho mirar lo violento que está el mundo en las calles en las ciudades el tráfico el otro día vi un documental de cómo era la vida laboral en los años 50 60 en Europa en Estados Unidos y era gracioso porque las personas que realizaban trabajos normales no te hablo de ejecutivos ni mierda esa porque los ejecutivos son cuatro y la gran masa somos otra cosa había dignidad por ejemplo el trabajo de un hombre o una mujer en un banco en una sucursal había dignidad eso duró nada cuando el capitalismo glotón que dejó de ser capitalismo para volver a ser opresor decidió que ya no éramos más humanos y que éramos objetos de producción medibles y de ahí para adelante es que no tenemos dignidad es que hemos perdido la dignidad es que nos han robado la dignidad y la dignidad es algo que está y reside en cada uno de nosotros hagas lo que hagas seas chico de la limpieza chica de la limpieza agente doméstico que llaman ahora porque si no se enfada todo el mundo fontanero desempleado pintor empresario es complicado yo uno de los países y esto lo he comentado con gente con gente con latinos con latinos que han ido aquí y tengo bastantes amigos de Colombia de Argentina uno de los países donde sin ser perfecto el trato con el otro refleja la dignidad bastante bastante el que más es España donde eso de las diferencias sociales casi que aún no existe claro que existen cosas de hecho hasta hace muy poco había unas diferencias sociales entre el norte y el sur el norte era como los elitistas y el sur eran los gitanos por decirlo de alguna manera pero esto cambia ya mucho quizá por la interacción no lo sé mira que tenemos cosas de premio de mucho premio la violencia la cólera igual que el miedo hemos de empezar a descubrirlos y a tratarlos y yo estoy muy de acuerdo con esto separando la emoción y el sentimiento viendo el miedo como y la cólera y la violencia como lo que es es complicado aquí nadie está diciendo que no respondas y si cuando en una guerra te liquidan a alguien pues la respuesta suele ser violenta normal y con venganza porque te ha hecho un tal dolor pero esos son puntos extremos lo mismo lo tenemos en la vida cotidiana una mala respuesta una crítica que te hace a alguien observar la violencia y por lo menos mirarla sin miedo y estar dispuesto o dispuesta a bajarnos del burro para esto sirve mucho la meditación sí o más que la meditación el silencio o más que el silencio bueno más que el silencio no hay nada sirven psiquiatras como David Hawking como Christian Murthy y como Anthony de Mello en fin os envío un abrazo que tengáis un excelente día y os dejo con la vibración cuántica del día violencia y cólera hasta mañana